Es la primera vez que me invitan a ser jurado de una parte documental, me siento muy orgullosa y además más orgullosa porque es la primera vez que se erige esta competencia aquí en la Berlinale de documental como tú sabes el año pasado la mejor película, la ganadora de la Berlinale fue un documental fue Okumare de Rossi y ahora está nominada a los Oscars entonces evidentemente Berlín le apuesta mucho al documental, creo que es un género muy importante actualmente y es un honor estar aquí presentes trabajando para la Berlinale